Armario El armario está vacío Perchero El perchero está lleno Perchero La clavija está rota Guante de baño Perdí mi guante Toalla Toalla La toalla es suave Alfombra de baño Alfombra de baño La alfombra está mojada La alfombra está mojada Cepillo de dientes Cepillo de dientes El cepillo está desgastado El cepillo está desgastado Champú Champú El champú huele bien El champú huele bien Desodorante Desodorante El desodorante está vacío El desodorante está vacío Máscara 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 La máscara de pestañas es negra La máscara de pestañas es negra Pintalabios Pintalabios El rojo es oscuro El rojo es oscuro Pinta uñas Pinta uñas Pinta uñas El barniz se está pelando El barniz se está pelando Mariquita 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 La mariquita está volando La mariquita está volando Escalera 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 La escalera es alta La escalera es alta La escalera es alta Goma de borrar Goma de borrar El borrador borra todo El borrador borra todo Tostadora Tostadora La tostada es buena La tostada es buena Granada Granada La granada explota La granada explota Impresora Impresora La impresora imprime rápido La impresora imprime rápido Jardín 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 El jardín es grande El jardín es grande Juego de cartas Juego de cartas El juego de cartas es divertido El juego de cartas es divertido El juego de cartas es divertido El lavabo está sucio El lavabo está sucio Lavadora 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 La lavadora lava bien La lavadora lava bien Lentes 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 Las lentejas son buenas Las lentejas son buenas Linea telefónica Linea telefónica La línea está ocupada La línea está ocupada Espejo para maquillarse Espejo para maquillarse El espejo está roto El espejo está roto El cepillo está roto El cepillo está roto El cepillo está roto El cepillo está roto